¿Este dinero quién lo coja? Está ahí para que lo coja yo. ¿Quién? Tú. No. Yo. Ah. ¿Quién? ¿Cuándo? Ayer. Ah, vale. Un hombre... Atormentado... ¡Por una piedra! Una nueva nave... ¡Llena de hijos de p***! Dead Space 2 ¡Yeah! Hola a todos mis suscriptores, Youtube, mi familia, mi ser, mi todo. Aquí estamos en un vídeo más en el inicio de la serie Dead Space 2. Como ya dije en el vídeo de información del canal... ¡Que te calles, coño! Como ya dije en el vídeo de información del canal... Se jodió... Se jodió lo... Se jodió un archivo de vídeo del final y no pudo subirlo, pero... No creo que no haya nadie que no haya visto Dead Space. No me lo creo. En plan... ¡Tienes que subirlo que no lo he visto! No me lo creo. Así que... He empezado una partida para ver como tiraba y tal. Isaac, ¿estás ahí? Responde, Isaac. ¡A mi coño! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho, Isaac. Olvide la diferencia horaria. Te llamaré más tarde. ¡Ah! ¿Qué quiere? ¡Coño! ¡Tabora! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Yo también. Mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. No me extraña. Isaac, gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. Si, la cobertura se está jodiendo. No, 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 eh. Digo que la puta se tiene que ir. Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te amo. Sí. Nicole Bren. ¡Me cago en la puta, Brennan! ...de una nave de extracción planetaria. El Isimura. El USG Isimura, sí. Era parte de una operación minera en AEG-7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras unidad. Sí. Justo cuando entré. No reparamos mucho, la verdad. ¿Es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Condones. ¿Encontraron algo? Sí. Condones. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? No. Apenas, casi. No provocaba visiones, cierto. Visiones que no quería tener. ¿Qué hablabas? ¿Qué le daría a Isaac? ¡Me dame un besito! ¡Isaac! ¡Dos! 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 ¿Quién eres tú ahora? ¿Lo de antes que era un loquero? Isaac, ¿me oyes? Otro que me despierta en mi dulce sueño. He encontrado a Isaac Clarke. Dino. Lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien. ¿Consciente? No. Durmiendo, suerte de puta. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. No. Confuso que no. Pero debes confiar en mí. ¿Qué va? Tosterías. No. ¿Yo corro peligro? ¿Y tú? Joder. Veo que me vas a enseñar una sonrisa, ¿a que sí? Sí, sí. 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 Hostia. Oh, qué dulceso. Joder. Has comido potaje, ¿no? ¡Dios! Bendito. Madre mía. ¡Corre, niño! ¡Corre, niño! Por cierto, me ponía el shift para... ¡No, no! ¡No, por aquí no! Me ponía el shift para correr. Cosa que no sabía. Bueno, por lo menos en este juego no me dicen que tenga... Que pulse... No sé cómo lo decía. Pulsa... Pulsa correr para ir más rápido. Bueno, por lo menos aquí me dicen pulsa el shift para ir más rápido, que es un poquito más lógico. Tía, venga. ¿Esto qué es? Ah, lo de los papeles. Ah, guay. Si me hago una... Si me lavo, o lo que sea, pues ya tengo para limpiarme. ¿Y qué hay? Un huepecito. Ahí abajo. ¿Eso es una pierna? ¿Tiene pinta? Sí. O un antebrazo. Guardamos aquí. Me parece guardar muy pronto, pero bueno. Eh... Guardamos encima de la partida de... Esa era partida era de pruebas. Así que no me toquen los huevos. Me están hablando por el guasa. No es por culo. Eh, no, 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 no. A mí no, eh. Uh. Vale. Hasta luego. Un placer conocerte, Paco. Hasta luego, Paco. Ah, mira, el cuerpo de Paco. Paco. Un placer, eh. Pero aquí no hay nada en aire. No. ¿Y por aquí? ¡Tainman! El nombre me recuerda... a un vocal de una... de un grupo de rock alemán. No hay nada. No hay nada. Sí, sí. Son Rammstein. Los... Los escucho. Bastante. No los sigo en plan... Pero sí. Los he escuchado y me gustan más que tanto. Que el tío se llama Till Liddleman. Me ha recordado a él. A él. Uh. ¿Esto que es una LAN party? Mierda que no, ¿no? Mierda. Bueno. Uh. Una peli. Voy a ir a verla. No pienses, coño. ¿Quién le ha dado el play? Hay mucho mejor aspecto hoy. ¿No crees? Sí. Estoy más guapo. Me he lavado. No duele. Sí. Programaré otra sesión con usted mañana. Mmm. ¿Sesión de qué? ¿De masaje? Gracias. Niño, a ver si arreglas el altavoces. Es que esto... Esto no se escucha bien. ¿Dónde están los altavoces? Yo tengo que mirar. ¡Strauss! Me mola el nombre, tío. ¡Strauss! Es como CROSS. Del Need for Speed. Del Most Wanted y del Carbon. Aparate. Uh. Una persona humana. Aquí dentro. Vamos, tío. No, ¿eh? Paciente 4. A Isaac Clarke, ¿eh? No es lo mismo. Mi DNI pone a Isaac Clarke. No paciente 4. Tenemos que ser eliminados. Escuche. Aniquilados. ¿Qué me has dado? Un momento. ¿Servirá? ¡Escúchame! ¡Escúchame! Sí. Podemos salir de aquí. Sólo... Sólo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. No. No me toques allá. Ya está, ¿no? Ya me has cortado la... Anda, pensaba que me había cortado la pichurrina. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. No le digas a un loco que se tranquilice. Porque este también me ha pillado la cabeza. Está rojo. Sí. Sí. Hay un botiquín y una linterna en esta taquilla. Cójalos. Yo tenía pensado mirar en la taquilla. Tú no te preocupes. Si yo soy un contilla, creo. Adelante. Cójalo. No me fío un pelo de ti, eh. Pulsa E. Ya lo sé, coño. He jugado al uno. Pulsa Q para curarte. Y la linterna. Bueno, linterna. Igual que la Pipa. No. No. Estás... ¿Has acabado? Ya se ha acabado, ¿no? Es una chapuda lo que te has hecho ahí. Podría haber encontrado amigos que te podrían haber hecho una corbata colombiana de esas de... De marca. Y te habría salido mucho más barato. Ha ensudiado mucho, tío. Por cierto, el botiquín era mierdas. Porque no me ha curado casi nada. Pero bueno. Coño. ¡No estoy! Para nadie. ¿Así? Por la primera vez que te oigo. ¿Así? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Así? ¿Pero es lo que era? ¿Tú también? Porque no soy yo quien te dispara. Ah, bueno. Sigue la ruta que te voy a enviar. No estoy para creer en ninguna rubia, ¿eh? Una estaba abuerta. Que era una imaginación mía. Y la otra era Kendra, que me quería... Que me quería... Fockear el culo. Y sí, la mala era Kendra. ¿Se notaba mucho? Mucho estaba dando por saco a Hamon, ¿eh? Se notaba demasiado. Yo, en cuanto me lo jugué, dije... Buh, 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 la rubia. ¿Qué te ha pasado, Paco? ¿Tú también te has hecho con los patas colombianos? ¡Coño! Me cago en la hoja. Pronto empezamos. Le ha ido la hora a esto, ¿eh? Se ha quedado más parado que un avión de mármol. No mastigo eso. Coño, un taca-taca. Como los abuelos. Joder. Psiquiátrico. Me han traído un loquero, tío. Me han traído un frigorífico de locos. Un frigorífico de pillado. No. Por cierto, ahora... Visto lo visto, yo creo que fue... El tema de grabar tanto. Fue por el tema de grabar tanto. El... Lo del Dead Space. Grabaré un poquito cada día. El rollo como lo hacía en el Outlast. Que grababa a media hora o así. Y luego ya, pues, hacía los capítulos. O sea, editaba los capítulos. Pero es que, grabar dos horas... Yo creo que fue... Porque se le iría la olla al Mirilis. A partir de aquí no sé nada, ¿eh? A partir... Joder... ¿Quién es ese? He visto una sombra ahí abajo, ¿eh? No sé de imaginación mía. Los grafiteros aquí son una mierda. A no ser que eso sea mierda. Que entonces... La cosa cambia. ¿Tú qué, eh? ¿Un armario? Ah, vale. Guay. Ah, vale, gracias. ¡Eh! Salirme por aquí es muy rastrero, ¿eh? Así que no lo hagáis. Mamonas. Es muy, 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 muy rastrero. Demasiado. Mientras ando, voy a ver qué hora es. Je. Grabaré un... 15 minutos más, más o menos. Hostia. Aiza, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Sí, sí, estoy bien. ¿Ah, sí? No, si sigues mi ruta. Esto no me gusta. No hace falta que te guste. No hace falta que te encierren. Esto no me gusta. No hace falta que te guste. Tienes que morir. No hace falta que te guste. Espera que, vamos a hackear esta mierda. Ahí. Hostia, que se ha pegado. Ah, que hemos pillado un... Mmm... Oh... Bien, 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 bien. O sea, qué mierda, eh. Nada de nada. Y esto es un cristal. Y... ¿Qué cojo, tío? Ah, una vara. La vara esta. Ah, guay. Eh... Eh... Hola. ¿Qué le echo yo con esto? Espérate, Paco. No. Estos bichos son mejor. Eh, eh, Paco. No. Estate quieto, Paco. Que no te doy vida. Casi. Y no veo ninguna... Píate, coño. Me cago en Paco. Y en la madre de lo paro. Pues nada, Paco. Que sepas que voy a huir, ¿vale? No te enfades. No es nada personal. Es que... Quiero huir, ¿sabes? Paco. Ahí está. A ver si se quede. Abre, coño. Abre. Vale. Tengo que matar a estos. Pero con esos... Evaluación incluso. ¿Qué evaluación? ¿Qué dice? Ah, vale. Pues nada. El ya comió. El ya comió. Son las dos y media ya. Son pasadas las dos y media ya. El ya comió. Vamos a ver. Ahí. 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 Agarrar. Ah, sí. Muy bien. No sé cómo de ahí puedo sacar un módulo de estos cinéticos de esta mierda. Pero bueno. Pero ¿qué hay? Ah, que hay más varas. Vale. Paco. Ya sé cómo matarte. Empalado. ¿Dónde te he mandado? Paquito. Paquito, no te enfades. Joder, he fallado. Paquito, no te enfades. Somos amigos. Paquito, coño. ¿No somos amigos de la mili? ¿No somos amigos? Uy, en este sí. Uy, en este sí puedo aplastarlos con gusto. ¿No somos amigos de la mili? Porque en este, al pisarlos, sí que soltaban cacetes. ¿Te abres? ¿Y tardas menos? Pedazo de carro. Uh. Pa' mi. Pues nada, lo siento mucho porque no se haya podido subir el Dead Space 1 entero. Pero bueno. Tenía ganas de jugar a este, la verdad. Uh. Pues algo. Mmm. No tengo palos. Oh, guay. Paquito. A ver. Ponte. 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 Ponte a tiro. Muy bien. Uh. Mucho palo aquí, eh. Pa' mi dinero. Dame una puta pipa ya, de una vez. Que esto es divertido y tal, pero joder. Que hay que ir pecho. Tape. Que pesado. Que por cierto, queda muy mal decir Drick. Consulte la... 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 la salud de su Drick. Queda muy mal, tío. Me mola más decir D-N-I. Tú imagínate que dices... Jejeje. D-N-I. D-N-I. Queda muy mal tío. Por cierto. Ponte a tiro. Ponte a tiro. Uh. Tengo un muñeco, eh. Y puedo utilizarlo. Gracias. Uh, ya estoy a tope. Uh. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? Sí. Estoy aquí. Hola. ¿Qué? ¿Qué hago? La pantalla ahí. ¿Eres médico? Sí. Sí, soy médico, sí. ¿Por qué voy a decir que no soy médico cuando puedo decir perfectamente que soy médico cuando este tío no me conoce? Hay gente que la conoce todo el mundo y dice que son políticos, ¿sabéis? Cuando en realidad es mentira. Sí, sí, que soy médico. Tú tranquilo. Eh. Cuidado. No. Hostia. La, la realidad. Lo intento, lo intento. Lo ha quitado. Claro, claro que lo intentas Isaac. Claro. Yo soy médico. Claro que lo intentas Isaac. Estate quietecito. Estate quietecito. Que te voy a venir, eh. Estate quietecito. Muy bien. Buen chico. Buen chico. Estate quieto, Bobby. Estate quieto, Bobby. Estate quieto, Bobby, coño. ¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Qué te ha pasado, hermano? Si es que no era médico de verdad, tío. Perdón. Estoy mentira. Coño. Me encanta. Me encanta con los pisas en este juego. Madre mía. De esto. De hecho, este juego lo vi yo. En su época. Estate quieto, Paco. Me cago en. Estoy hablando. Lo vi en su época. No sé si fue este o el uno. El de All Space 1. Que salió por la tele en plan... Juego famoseo y tal, tal. Digo de anuncio. Que es una cosa que me revienta. Que ahora no hay juegos de anuncios apenas. En la tele. Y debería haber muchos más, tío. Yo creo que... Yo creo que... El ámbito de los videojuegos debería extenderse a la televisión. No en plan para... Coño. Para hacer un sálvame del LOL ni nada de eso, coño. Pero... Bueno, hay que hacer un sálvame del... En plan como el LOL y tal. Y... Ya lo he visto todo. Ya me pego un tiro, ¿sabes? Pero joder. Anuncios de juegos que están... Que están saliendo y tal. De hecho, el último que vi es el Call of Duty God. Y ponía las notas que les han dado cada... Cada sitio, cada organización, las había puesto en una nota y eran todas notas saltas. Y yo descojonándome. Cuando sabía que eran mierda. Pero bueno. Disparo y eso nos reventará, ¿no? Me he puesto un poco en plan... En plan... Caput. Para guardar. Muy bien. Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada. ¿Paquito? No sabrás si hay nada por aquí, ¿no? Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Me ha quedado claro. Me ha quedado claro. Vamos a guardar. Muy bien. Aparante. ¿Qué hora es? Chua. Fueguitos. Fueguitos. Hola. Me cago en la... Se me han puesto de corbata, cojones. Joder. Hola. No quiero... No quiero ser tratado. No me gusta tu... Tratamiento médico. Gracias. Sí. Hostia. El equipo entero médico. Y yo disparando a una putasilla. Muy bien. Muy bien. Coño. En el pie. ¿Qué? ¿Qué coño quieres? Coño. Pesa... Lo... Cojones. Joder. Pa' mí. Pa' mí. Y pa' mí. Cojones. Vamos a ver el inventario. A ver qué tenemos. Uh. Es mucho más bonito. Me gusta mucho más. Hmm. Nada. Hmm. Hmm. Pues sí. Me está gustando bastante más. Aparte de que el... El prota habla por los coves. No. Si es por aquí no voy. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Ya lo he dicho mil veces. Este dinero quién lo coge. Está ahí para que lo coja yo. ¿Quién? Tú. No. Yo. Ah. ¿Quién? ¿Cuándo? Ayer. Ah. Vale. Más o menos. Espera. Munición. Para eso estaba ahí dando vueltas. Sabía que había munición. Que crees que no voy a saber que hay munición ahí. Coño. Hola. No. Coño. Ven aquí. Tráete ahí y dame una coceita. No. La silla no la quiero. Si no me quiero sentar. Si no me quiero sentar. Esto es la G. Recarga manual. Pulsa. No lo sabía. Es que mira que te digan las cosas. Que te digan las cosas. Media hora después de haber empezado el juego. Eso a mí me revienta eh. ¿Qué pasa Paquito? ¿Qué tienes en la mano? Bueno. Tienes un... Registro sonoro. Esos. ¿No? Pues muy bien. Espera. Coño. Cuerpos ahí de la mierda. ¿No tienes nada Paquito? No me fío. No me fío de ti eh. Tú eres muy avaricioso y te lo quedas hasta estando muerto. No me fío. No. Por lo menos en este juego no te los abren automáticamente. Los abres y te salen las pelotas. Por cierto. Esto es mucho más elegante. Mucho más bonito. Mucho más sabes. En el 1 era todo cuadrado, todo rectangular. Haciendo las heras cuadradas. Por cierto, ya tengo un viaje de munición, ¿no? Lo digo porque, aparte, me estoy pasando el Dead Space 1, yo solo, con el traje de nivel 6 que visteis en el vídeo y eres dios, ¿eh? Con tanta munición solo con la pipa primaria y tal. Eres dios, y con tanta vida. ¡Hola! ¡Vamos! Espera, ¿habéis visto algo? Pasta y tal. Aquí no hay nada, ¿eh? No veo nada. ¡Oye, nene! ¿Dónde vas tan rápido? ¡Ven aquí! ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Qué? Chico. Pero, pero, ¿qué coño cierras? Sí, sí, estras, te he visto en el vídeo. ¡Eh, eh, eh! No me muerdas, ¿eh? Que te ha faltado poco para morderme en la yugula. ¡Hola! ¡No! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto con mi mamita! ¡No! ¡No! ¡Sois! ¡Respetuoso! Esto... ¡Vais a morir en este pasillo! ¡O no! ¡Ya lo decidirá el destino! ¡Estáte quieto! ¡Disparo en la cabeza! ¡Headshot! ¡Y tal! ¡Muérete! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¿Ya? ¿A Isaac? ¡Hostia! ¡Hola! ¡No! ¡Estáte quieto! ¡Y tal! Me cambia los muertos de tu madre ¡Jajones! ¡Dainá! ¡Dainá! ¡Vale! Tienes razón... Necesito... ¡Háblame! Mira Isaac, no tenemos que ser amigos Pero te guste o no, estamos juntos en esto Tu enemigo es Taitman, no yo ¡Muy bien! ¡He encontrado otra ruta! No te he creado nada ya ¿Donde coño estoy? ¡Un nodo! ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación titán que orbita Saturno ¡Encente el brote de necromorfos! ¡Mierda! ¡Taitman interclero de su amigo! ¡Mierda! ¿Ves por aquí? ¡Coño! ¡No! Quería buscar coceches Quería... La... Susto... Os estoy avisando, eh No me gustó el pelo Eh... Ahora que me he dado cuenta Bajan un par de FPS, pero bueno No pasa nada eso Esto va bien ¡Hola! Por cierto ¿Dónde está? La recarga del... ¡Uh! ¡Un cochecito! ¡Qué bonito! Un coche de bomberos Por aquí no hay nada ya Por si acaso ¡El por si acaso! ¡Que nos hace dudar! ¡Yeah! ¡Vámonos pechis! Voy a poner un botiquín Porque me ha atacado uno de estos capullos ¿Estás cómodo? ¿Seguro? ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! Pues nada Quédate ahí Pesado A ver qué pone ahí Médico Residente Lee Kilen ¡Oh, LOL! Lee Kilen ¡Dulf! Vaya apellido ¡Vaya apellido! ¿Eh? Gordon Mackay ¿Y aquí? Mark Mark Beis... 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 ¡Que bonito es! ¿Lo vamos a ir dejando aquí? ¿O qué? ¿O qué? ¿Yo que tengo ahí para guardarlo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos vemos en otro video! ¡Buenas noches! Paquito Toma Ahí Ahí